La Murga Me encanta No sé cómo explicarlo O sea, es Llega el momento de presentar Y llegar al final Y ver cómo están todos llorando De felicidad Es la felicidad pura No, yo Muy regasero, carnaval Todo lo que es carnaval No es para mí Somos muy distintos Yo soy súper tranquilo Él es todo lo contrario Él es Hace deporte Es insoportable Realmente ruidoso Todo el tiempo está tocando El reglante Bombos, los platillos Agarran la guitarra también No, Agustín es más de computadora Y está Dejarlo por ahí Veránime Tiene Pila, pila Pero pila Muñecos de colección Dragon Ball Naruto Que uno es de Haikyuu Que es de voleibol Que es como Deporte favorito Y Tadi trata de Un pibito Que no es muy bueno Y no es muy alto Para jugar al voley Y Tadi termina siendo Uno de los mejores jugadores Tengo también el primero Que me compré En mi vida Que lo compré No sé Obvio ese iba conmigo Cada vez que quedaba internado O algo Iba ese conmigo Somos Dos cosas Totalmente diferentes O sea Más allá de que No tengamos Muchas cosas Que nos guste Hacer juntos Mi relación con mi hermano Es Muy cercana Él es muy Compañero Siempre fuimos Muy muy unidos Siempre estuvimos juntos Para todo A raíz de Toda la enfermedad Más todavía La vida nos Puso en un camino Diferente Capaz Que el que hubiéramos querido Cuando llegó a Agustín Como acordarme No tengo ningún recuerdo De eso De como arrancó No tengo ningún recuerdo Pero me contaron Mis padres me contaron Que primero dejé de caminar Con una pierna Después dejé morir la otra Y me llamaron al hospital Y todo Llamamos emergencia Todo Y empezamos Un episodio De un año Más o menos Que estuvimos Entre médicos Médicos Hasta que le diagnosticaron Que tenía Artritis Diopática juvenil Yo en mi caso Siento dolor Dolores fuertes En las articulaciones En mi caso Es en todo el cuerpo Codos, rodillas En los dedos Las muñecas Tobillos, talones Todo lo que es Articulaciones En el cuerpo Puede llegar a doler A veces No puedo ir a la escuela Por los dolores A veces estar internado Cuando iba al colegio A mí me dieron una computadora Y yo no quería usar la computadora Porque quería escribir En los cuadernos Como los demás Y no podía Porque después me quedan las manos Horribles El peor momento Una vez que no podía caminar Que fue cerca de la sacroiliaca Que es por la cintura Más o menos Que no me permitió caminar Por un tiempo Yo veía Porque él sufría pila Lo vi en muletas Silla de ruedas Lo vi usar collarín Lo padecí mucho con él Sí, éramos muy cercanos Entonces yo lo acompañaba En casi todo Porque Porque éramos nosotros los dos Y está Éramos muy cercanos No hay cura ninguna Para esta enfermedad O sea, siempre va a estar conmigo Siempre A los cuatro años Tratelito Pasé ahí Toda mi vida Voy principalmente A piscina Con el no poder hacer Tanto ejercicio En la piscina Es donde más hago ejercicio Y en En cómo O sea, en mantener mi cuerpo En sí Tipo En la forma del cuerpo En la postura Cuando salgo de piscina Salgo muerto De cansancio Pero después Sí se nota O sea, se ha notado En los años Que Que me ha mejorado Me ha ayudado bastante Cuando tenía los dolores Donde más me ayudaron Fue Sin duda En teletón Al principio No podía usar un cuchillo No tenía la fuerza Como para agarrar Un tenedor o un cuchillo Ahora sí Se siente bien Porque vos ves a los demás Hacer las cosas Que todos hacen Y vos no podés hacerlas Y después Ver que podés hacerla Es un logro tremendo Y Tiago acompañaba Porque Tiago Era chiquito Y si bien no era paciente Siempre estaba con Agustín Estaba siempre Porque era chiquito Y lo teníamos que traer No lo podíamos dejar solos Entonces Siempre estaba acá Y él era uno más Creció acá adentro Igual que Agustín A la teletón O sea, entré Como acompañante De Agustín Y está O sea, de lo que me acuerdo Es que O sea, lo iba a ver A hidroterapia O alguna que otra cosa Y Tiago fue creciendo ahí Y salíamos a los paseos Y siempre lo invitaban también Y fuimos a Un montón de cosas Que hizo Teletón Para que no fuera Solo terapia Y venir Y tengo que hacer los ejercicios Sino que también fuera Hubiera cosas divertidas Y se sintió y creció Y creo que se ha formado Como una buena persona Un poco porque vivió Desde acá adentro Empezó en la pandemia Me acuerdo Que como estábamos acá en casa Él siempre andaba descalzo Y cuando dolió el tiempo De ponerse uno champion O algo Le dolía Y tenía los pies súper hinchados Enseguida lo derivó Y como ya conocíamos A los médicos Después de tantos años Enseguida Lo diagnosticaron Y yo no lo que tenía Que tenía lo mismo que Agustín Y me lo tomé Como muy chocante Porque Supuestamente Era lo mismo que tenía Agustín Y yo dije Pa, no Voy a tener que pasar lo mismo Siempre vi a Agustín Desde el otro lado Y a mí me tocaba Estar del otro lado Con Agustín encima Una cosa era ver El hermano entrar Y otra cosa Era tener que entrar él Y entró Con un montón de miedo Porque Nada Tenía miedo de nadar De hacer los ejercicios Que no iba a poder Y el hermano lo fue Llevando Y acompañando Y vos vas a poder Y explicándole Fue como una ironía de la vida Que siempre estuvo Y ahora le tocaba Estar pero Del lado de adentro Nunca pensé Que mi hermano Era tener lo mismo que yo Y bueno Y después Trataba de ayudarlo Todo lo que pude Todo lo que pude Ayudarlo Darle consejos De cómo hacer Todo lo otro Agustín tuvo el rol De ser el maestro Por así decirlo Del lado físico Y emocional Fue Creo que Uno de los pilares Más importantes Le he dicho varias veces Que no se exceda Porque después le va a doler O que se le va a hinchar O cosas así Antes no Antes no me escuchaba Y seguía con su vida Ahora que le empezó A leer alguna que otra parte Ahora sí Se nota un poco más Que me ha escuchado Ahora sigamos todos juntos Ahí Todos juntos Todos A todas las terapias Que tenemos que ir Vamos Nos ponen los dos Primero va a entrar uno Y después el otro Va a empezar a entrar Por los dos Yo creo No sé si cambió Creo que lo afianzó más Porque ellos ya estaban Muy unidos Porque siempre Como ya te digo Siempre estuvieron juntos El Thiago transitó Desde bebé Acá adentro En Teletón Entonces como que Siempre fue Él siempre se sintió parte Pero ahora que están adentro Más todavía Creo que Tener a alguien Que tiene una enfermedad Y poder preguntarle cosas Creo que ayuda mucho Es más divertido Tener un compañero Como mejor O sea Así fue El fortalecimiento De mi relación Con mi hermano Ahora Creo que hablamos De muchas más cosas Que antes no hablábamos tanto Y nada Es más Que se suma Lo de los dolores Y esas cosas Creo que ahora Tenemos un vínculo más fuerte Tener un vínculo más Tener un vínculo más Tener un vínculo más Gracias.